El Aplauso Popular Todo el que le mira la boquita se le pone en una forma que no la pude aguantar Mírala que linda como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Pero que mírala que linda como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Cuando pasa por mi lado yo si me pongo a temblar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Eh, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, tu cuerpo me tiene loco, acábame de una vez arrebatadora Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Eh, conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Estás escuchando Salsa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Dime Dime Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, mi guillermany me dice que ese sí que va a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, cuando pasa por mi lado yo si me pongo a temblar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Ay, tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo me tiene loco Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Oye, conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Ya no sé lo que me pasa, ya no sé lo que me pasa Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar